Mira que preciosidad, los acaba de limpiar, agua, comida, mira que preciosidad de pareja, esta es la que tengo de interior. La planta tiene el macho. Buena parejita, eh. Esto es un experimento que yo les tengo puesto en nido, porque si quieren acercar y si no, los tengo así. Vamos a ver que pasa. De hecho ya tengo ahí el aviario, ¿sabes? Todo, ¿sabes? Para... eso no tienen nada, ¿sabes? Pero estos se los he puesto, porque están dentro. Han comido más ortiga de la normal. Ella me colea mucho y lleva mucho en busca de ella. Y ya están picando el nido, porque si veis, veis todos esos picotazos, todos esos hilos alrededor del nido. ¿Lo veis? Todo eso está picado por ellos ya ahí, eh. Mira, mira, mira los bordes de... ¿los veis? Todo picado por ellos, mira ahí también. ¿Vale? Qué bonito, eh. Es un pájaro joven, pero no veas cómo va el tío. ¿Qué? Venga. Venga. Dale un poquito. Venga, canta. La línea que tiene este pájaro, eh. Una línea muy buena. Venga. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Va. Tira, tira. Venga. 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 Tira. Venga, va. Venga. Venga. Eso es. Tírales. Va. No sabes cantar. Venga. 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 Ya va. Venga. Venga por ella. Vale. Venga. Tira. Ella se lo huele. En cualquier momento se tira por ella. En cualquier momento se tira. Venga. Venga, canalla. Sí, ya se han peleado tres veces lo que llevamos de mañana. Peleas de esas buenas que nos dice Ole. De las que nos alegramos en esas peleas. Que lo vas buscando detrás de la jaula y ya huyendo. Ella todavía, ¿no ves que tiene la cola agachada? Ella todavía no... Pero ya pidida. A lo largo de la semana que viene. Un momento ahí. ¿Qué pasa? Venga. ¿Qué? Venga. Venga, amigos. Pues nada. A ver si en algún momento lo pillo como se pelea con ella. Y os lo mando. Muy chulo, ¿eh? Espero que os guste el pajarito. Y la pajarita. Un pájaro muy tranquilo, de verdad. Mira cosita. Mira qué cabeza. ¿Eh? Digo el teléfono encima de él. Si él no se asusta, vamos. No se asusta de nada. Le gustan mucho las cámaras a él. Venga, amigos. Hasta luego. O la cogerita pared, el aviario. Porque promete el tiempo y no cosa buena. Y hay que tenerlos protegidos de aire, de agua, de humedad, de todo. Hay que hacer lo posible. Hay que cuidarlos. No se asusta. Gracias.